Bienvenidos al canal cultura boricua y hoy en pantalla tenemos por primera vez en la historia de puerto rico una pintura dedicada a las 38 personas jóvenes de la década de los 70 que formaron parte 70 80 y 90 formaron parte de ese gran grupo menudo fundado en 1977 y aquí tenemos a salaberry a johnny losada a rené a sabier serbia y a ricky meléndez que fueron los primeros en crear de ese grupo muy conocido por tener varias de las estrellas más famosas de la historia como ricky martin y robbie draco rosa que también brillaron muchísimo al igual que sabier y rené y johnny losada que fueron los más que luego lograron entrar a los medios de comunicación y dar su nombre a conocer fueron 38 miembros y aquí tenemos los rostros de cada uno de ellos no vamos a hablar de cada uno de ellos porque no nos daría el tiempo pero si es necesario que escuchen algunos de los éxitos que nos recuerdan y nos transportan a esa época época de muchos adolescentes que ya son viejitos por ahí pero que con velan al pasado pero que son parte de nuestra vida nunca debemos olvidar como puertorriqueños ese momento de la historia de menudo en a nivel internacional escuchemos y Día y noche estoy oliendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa Buscándose feliz Te hago vestido, te estoy llamando atención Pide ruido a los vecinos Y tu padre es claro para vivir Súbete a mi moto Nunca has conocido La puerta, pero Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos Y mi banda toca un rock Pero además cuando lo piden Sabemos bien que aquí Hacer que todo lo siguen Es un rock Chiquillo, sabor más bien latino Esta música es esperanza Esta música es paciencia No sé qué ha pasado Un salto de emociones Nos pasó en la estación Pero dormíamos sentados Y mi banda toca un rock Porque no sé y porque no puede Y porque falta de ir Y por poner caso Escuchamos dos de las canciones más Apoyadas por los fanáticos de menudo Y si te gustó la pintura Dale like Comparte Suscríbete Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias